Un cariñoso saludo a todas y muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a solucionar si tienes cualquier problema para poder amamantar a tu bebé, o si no, simplemente, que te ayude a disfrutar de estos momentos por tanto tiempo como tú lo desees, con el mayor beneficio para ti y para tu bebé. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Y al exhalar, alejas de ti toda tensión. Siente tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Relaja los pies, relajas los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos. Relaja los pies, relajas los pies, relajas los brazos, las manos, el cuello. Relaja la cara, relajas la cara y dejas que la mandíbula quede suelta. Relaja el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Tú haces que la luz y la relajación se extiendan a tu cuerpo mental. Siente tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calma. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Y te sientes en paz, en amor, en equilibrio y armonía. Más y más cada vez. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajada. Más y más en paz. Centras tu atención en una esfera de luz. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento. Y siempre les doy las gracias a todos ellos. Siente la presencia de los ángeles junto a ti. Siente su luz, su fuerza a tu lado. Y suavemente vas dejando que su presencia te ayude a elevarte más y más cada vez. Siente tu vibración más y más elevada cada vez. Y una paz más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente en paz. Siente ahora tu corazón. Siente tu corazón vibrar. Siente sus latidos. Latidos de amor. Latidos que expanden por todo tu cuerpo el amor de tu corazón. Siente tu corazón vibrar. Siente tu corazón vibrar. Vibrar en luz y en amor. Un amor que diriges hacia tu bebé. Tu bebé despierta tu corazón. Lo hace vibrar con más fuerza. Hace que el amor vibre con más fuerza. Y se extienda por todo tu cuerpo. Siente la energía del amor llenando todo tu cuerpo. Sientenla entrar en cada célula. Limpiándola, sanándola, elevándola. El amor vibra en ti. Y en este momento lo sientes vibrando en tu pecho. En cada célula de él. Haciendo que funcione en armonía. Produciendo para tu bebé el mejor alimento. Sanando cualquier dolor. Vibrando en perfección. Cada célula de tu pecho. Siente a tu bebé en tus brazos. El amor vibrando en tu pecho. Tu corazón latiendo en sintonía con el corazón de tu bebé. Siente a tu bebé en tus brazos. Alimentándose de tu pecho. El amor vibrando entre los dos. Siente la luz. Vibrando en ti. Y creando para tu bebé el mejor alimento. Observa a tu pequeño. A tu pequeña. La luz envolviéndoos. Brillando en cada célula de vuestros cuerpos. Vibrando en cada célula de tu bebé. 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 Siente a tu bebé feliz, sonriendo, agradeciéndote tu amor y tu pecho, produciendo para él mucho más que un alimento. Vuestros dos corazones vibrando en conexión. Siente el amor más profundo, la felicidad, el agradecimiento. El poder del amor, uniéndoos, vibrando en cada célula de vuestros cuerpos. La energía más poderosa del universo, elevándoos, sanándoos, disolviendo y transmutando cualquier problema, cualquier dolor. La más poderosa luz, vibrando en ti y en tu bebé. Vibrando en tu pecho y ofreciendo a tu pequeño su mejor alimento. Observa a tu bebé. Siente su sonrisa. Siente su agradecimiento. El amor vibrando en ti. La felicidad manifestándose en cada célula de tu cuerpo. La luz vibrando en ti. Disfruta de tu bebé. Disfruta de este momento. Suavemente. Y manteniendo esta sensación de paz, de conexión con tu cuerpo. Si tu bebé en ti. Vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empieza a respirar de manera más consciente. Recuerda de tener que sentirás. Recuerda de estar con tu bebé en ti. Recuerda el lugar físico donde te encuentras. Y nuevamente escuchas los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3 A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierta y en paz 1 2 Saliendo poco a poco empiezas a moverte suavemente 3 ojos abiertos Te sientes completamente despierta y en paz Damos las gracias a todos los seres de luz Que nos han ayudado a realizar este trabajo Y que nos ayudan siempre Aunque no siempre seamos conscientes de su presencia Muchísimas gracias también A todas las personas que comparten con nosotras esta vida física Porque gracias a todos ellos Evolucionamos y crecemos Y muchísimas gracias a ti Namaste